Tienen un calabado ahí para hacer un performance. Ojo azul es chorir en mi bloodstream, tacones rojas y carteras el link, mi diabla demás así. Dime lo corillo que es la que hay MTV Mofa Crips. Tenemos aquí el corillo. Ah, vieron como se desaparecen. Son expertos en eso. Hola modelo. Hola, presentate. Hola, hola. Welcome to MTV. Amanda. Wow. Esa es la encargada de arte, de que todo sea artístico. Me puso la carita tan bonita, hermosa. Dos horas. Las ojeras, las ves, no. Llegamos los lóquiles como cuando en el cuchillo está haciendo. No, no puede ser, oh my god. Para bueno, para bueno, mira acá. Ella es la mujer de pocas palabras, no busquen mucho. Aquí tenemos a Yomo. Presencia, menos palabras. Eso es como tu poder control de mute y otro control de mute. Y hicieron, hijo. ¿Qué? Mute. Miguel dirigiendo la escena. Lo que puede ser un desastre, como puede ser una creatividad artística. Wow. M아서. Mira, imagínate cómo está el disco. Mi rumbo está el disco. Más. Bustos. Llegando a Margarita. Más. 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 lo que pasó conmigo cuando es chiquito, hay un minibuff dando vueltas por ahí, ¿me entiendes? Algo bien loco. Y dentro de todo, es el focus track del disco, así que, si entienden, como que de donde viene el feeling, es una historia de amor al final del día. Cuando lo escuchan, lo van a entender. All love. Hasta luego, todo mundo. Gracias por ver el video.